Hola, yo soy Thelma y el día de hoy me voy a dar un cambio de look. No sé cómo explicar tantas cosas, les voy a ir explicando mientras comienzo con esto. El año pasado, cuando fue la fiesta de mi cumpleaños, vamos a ponernos esta falsedad en la nariz, me pidieron a mí y a mi esposo que fuéramos padrinos de relación para una boda. Ahí está, miren qué bonita, qué respingadita ya quedó mi nariz. El chico que se va a casar es amigo, es una de esas historias que el universo y la vida te lleva a encontrarte siempre con las mismas personas. Yo estaba con él en la prepa, pero nunca fue así como que, sabía quién era, pero nunca fue como mi amigo. Realmente no, nunca fue mi amigo, ni nos hablábamos. Sabíamos de nuestra mutua existencia y a los años, él estaba en una banda con mi esposo, ahora mi esposo antes, obviamente mi peoresnada, lo que a ustedes les guste en llamar. Tocaban juntos en una banda, déjenme les inserto aquí unas canciones, no es cierto. Hoy quiero decirte porque yo estoy así, porque lo que he dicho solo te mentí. Y cuando te dije que todo estaba bien, mentí cuando lo que pensé ayer. Se hicieron amigos y se hicieron más que amigos, hermanos y una cosa muy así extraña. Bueno, no extraña, yo no entiendo, yo no entiendo ciertas cosas en cuanto a las amistades, porque nunca he sido una persona de, ay, mi best friend, mi mejor amiga de toda la... No, como que no, 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 tengo amigas, sí, y las quiero, y súper bien, y las quiero mucho, y todo juntas, pero... Pero, no sé, no sé, yo y mis problemas de apego. El caso es de que el año pasado, por fin, no sé cuántos años tengo con su novia, pues ya, no sé, comprometieron a la matrimoniada. Yo no sé si ustedes saben, pero déjenme se los cuento, yo soy una llorona. Una llorona de primera, eh, las cosas me hacen llorar con mucha facilidad. No sé, tengo como que muchos sentimientos bonitos que la gente cree que no pudiera tenerlos, pero sí los tengo, eh, o sea, es como una cosa bien extraña. Nos pidieron que fuéramos padrinos de velación. Obviamente, me puse a llorar como loca. El caso es de que se van a casar ya ahorita a finales de octubre. ¿Cuál es el problema? No hice la cita para el maquillaje. Yo quería que una chava, una chava en específico me maquillara, pero ella no tiene citas. Más que nada porque es cuestión de logística, de tiempo, es arreglarme a mí, es arreglar a mi hija, que también va a salir ahí en el, en el bodorrio. Pues no me queda de otra más que practicar. Entonces lo que voy a hacer en este momento es grabar mi tutorial. Si es que me sale bien, estoy grabando el tutorial que voy a hacer ese día. Si me explico, me puedo ver a mí misma y decir, oh, Telma, si lo lograste ese día, lo puedes volver a lograr el día de hoy. No sé, no sé qué chingado ser, no sé, no sé, no sé. La chica escogió, escogió de colores para su boda el negro y el color vino. Les voy a dar un consejo. Si ustedes algún día son damas de honor, no le digan nada a las novias acerca de los colores que escogen. Ellas sabrán. Es muy su pedo, es boda de ellas. Ustedes, si son sus amigas, tienen que estar ahí para ellas. Si la novia escoge el color negro, no digan, ay, qué color tan fúnebre. Guárdenselo, cállense. Así. Porque no es boda de ustedes. Es de ella. Ella sabrá los colores que quiera. A mí me pareció una cosa muy maravillosa de los colores, porque es como... Yo voy a ir de negro, pues, porque a mí me gusta y porque yo se hubiera casado el color del que se hubiera casado. Yo hubiera ido de negro. Una vez las damas íbamos de rojo con dorado, muy Iron Man, colores culeros, pero mira, ahí estábamos, firmes al pie del cañón. No es algo que a mí me entusiasme a hablar de tallas, pero en promedio soy talla L. Fui al centro comercial a buscar un vestido negro, punto. Negro y largo. Y yo en lo personal lo quería con mangas largas. ¿Por qué? Porque tengo un complejo de brazos gordos. Y obviamente, si no voy a estar feliz con mis brazos, pues, ¡pam! Manga larga, punto. No hay... Miren, déjenme les enseño. Este brazo lo tengo más gordo que este. ¿Por qué? No lo sé, pero así los tengo. Compré mi vestido en Fashion Nova. Si ustedes siguen a todas estas virus gurus del universo y del mundo entero, saben que Fashion Nova es como una tienda que las patrocina y así. Mire, un vestido que cumplía con mis expectativas. Manga larga, vestido negro, era largo el vestido, punto. Yo no contaba con mi astucia y con la astucia de que el vestido... Las modelos de Fashion Nova son talla XC o S. No recuerdo. Pero el caso es de que tienes que tener cierto tipo de cuerpo para entrar en la ropa de Fashion Nova. O sea, tienes que ser muy acinturada, con mucha chichichi, mucha narga. ¿Qué es lo que pasa conmigo y mi pérdida de peso? Lo primero que bajé y que se me fueron, fueron las chichis. Aquí les va otro dato curioso de señora. Siempre cuando eres señora te dicen no, cuando das pecho no se te desaparecen. Se te desaparecen en el embarazo. Mentira. Yo he tenido dos embarazos. En el primero no di pecho más que como tres meses y bien poquito. Y terminé de dejar de dar pecho y yo pues estaba un 34C, muy decente. Di pecho con mi segunda hija por año y medio, casi dos años. Eso fueron. O sea, quedaron pellejos. Me quedaron pellejillos ahí colgando en vez de senos. ¿Me arrepiento? No. Lo acepto definitivamente porque no me queda de otra. No tengo ahí unos 5 mil dólares que me andan sobrando. Si me sobraran, pues igual ya me hubiera ido a poner unas, pero pues no tengo. Como voy a hacerlo yo, no quisiera escoger un look muy problemático que no supiera cómo hacerlo, recrearlo. No quisiera meterme en pedos, pues, para que me explique, para que me entiendan. O sea, amigos, tienen que considerar que ese día me tengo que maquillar, me tengo que peinar, tengo que peinar a mi hija. Tenemos que irnos para estar a tiempo para... Porque la boda es en Mexicali, pues tenemos que irnos a tiempo, ¿no? Yo no creo que voy a llorar ese día. Yo estoy segura que voy a llorar. Lloro en las bodas, aunque sean de mentiras, aunque sean de novelas. Si ustedes ven Doctor Who, yo lloro con la boda de River Song siempre. O sea, no es como que la miré y lo lloré la primera vez. No, siempre. Siempre. Porque soy una llorona. ¿Me agüita? No, no me importa. La cuestión es de qué va a pasar con mi maquillaje. No sé si ustedes vieron cuando Shane Dawson hizo la colaboración con Graveyard Girl, con Bunny, y ella se pone a llorar y lo que dice es agarra es una Beauty Blender y con sus lágrimas empieza a hacer esto, pues, para no arruinar su maquillaje. Voy a irme a comprar una Beauty Blender negra para que combine con mi outfit y yo creo, y entonces en la boda en vez de sacar Kleenex voy a sacar mi Beauty Blender y voy a hacer esto. ¿Me iré a ver como una superficial de eso a andar ahí escurriendo todo? Pues no. ¿Qué hago con estos ojos? No lo sé. Siento que ya hice un cochinero y de colores. Como no tengo sentido de la combinación de colores, no sé qué estoy haciendo, pero me compré estas sombritas de Make Up For Ever. Voy a agarrar un poquito nada más un color cafecito oscuro para darle como profundidad. Palabras de ligas mayores. Voy a darle profundidad a esto. Yo confío en las pestañas. Ay, ¿qué hice? Ay, no sacudí esta madre. Confío en las pestañas que me voy a poner que eso van a dar todo el look. No, pues este pedazo ya la cagué. Media hora difuminando. Déjenme difumino y vengo. Toma dos, amigos. Me quité todo y volví a empezar. Me puse ahora sí el Too Faced Shadow Insurance que probablemente ya debería de haber tirado porque hace años que lo tengo. No voy a mezclar ahora tantos colores para no hacer tanto cagadero. Ahí está el problema de... mío, supongo. Muy bien, Telma. Telma, Telma, Telma. Vas muy bien. Vas, muy bien, Telma. Ya eché a perder mis cejas, lo cual ahorita no me importa. Siento que las puedo corregir. Ok, siento que ya no quedé tan peor. No quiero tanta sombra para no tener tantos problemas hasta la hora de la hora. Y tengo estos colores. Este siento que es como más como iluminador y esto no sé qué pedo y no sé qué pedo, la verdad. No sé, no sé, no sé nada. No sé nada. Mi vestido es negro y compré unos accesorios durados. No sé si sea lo más naco del universo. Pero ahorita ustedes me van a ayudar a eso. Déjenme le quito el... Pepecito. Ok. Ok. Ahí estoy. Otra vez. I'm back in the game. I'm back in the game. No quisiera llevar delineador así como... A veces no sé si ustedes me entienden las cosas que quiero decir. Las pestañas. Compré estas pestañas. No son cruelty free. Son mink 100%. Mataron animales para que esto pudiera estar aquí. Entonces, pues vamos a ponérmelas. Digo, no es como para andar presumiendo. Le pongo pestañas de animales muertos. Bueno, no las pestañas, pero hechas de animales muertos. Ya les he dicho yo, cada quien cree en lo que quiera. Me siento como drag queen, la verdad. Con las pestañas. Pero siento que es como parte de... La cosa con este maquillaje es si me sale bien, pues qué chingón. Si no, pues me voy a ir definitivamente, aunque no sea con la chica que yo quería maquillarme. Y lo que sí necesito hacer en estos momentos es arreglar el escote del vestido. O sea, ahorita llegamos al vestido, aguantenme. No sé si debo atreverme a hacerme esto en la nariz. Oh no, parece que me quité todo nada más. No, parece que me quité toda la base nada más. Chingado. La cuestión de esto es que tengo que salir a la calle y que se vea decente. O sea, tengo que salir afuera, tomarme una foto y que no se vea como una plasta nada más en un cochino. Ese es el verdadero reto. Está sonando el tren, gracias. Amigos, ya. No sé, no sé. Siento que que esto se ve dos, tres decente. El color de boca no es lo que esperaba. Se me hace un poco oscuro. Ándeles, así me gusta más. Ok, ahora lo que voy a hacer es ponerme el vestido. Le tengo que poner unos puntos en unos lugares estratégicos para que no se me salgan mis pellejitos. Donde estaba mi shishi. Pellejito. Ok. Vengan conmigo. Esta es la única pared medio disponible que tengo. A ver. Lo acabo de sacar de la bolsa, o sea, ni siquiera le he dado una planchada, bueno, de vapor, nada. Yo tenía pensado ponérmelo con este cinto. Como que, ah, un cinto aquí así. lo cual siento que es un grave error porque como que se me ve menos la cintura. Según yo me iba a ver más la cintura y pues no, serán más realistas. No voy a usar peluca pero voy a usar mis extensiones entonces se va a ver esto más normal. Aquí está lo... ¡Pacham! O sea, ¿qué es esto? Esto es demasiada sexualidad. Necesito como que darle un puntito por aquí adentro así, como que para que hasta aquí se abra. Nada más. Yo supongo que lo más normal sería como... A ver... ¿Como así? A lo mejor podría ponerle un segurito así y ya para el party andar así. No sé. Lo importante, el maquillaje. ¿Cómo lo ven? Se ve muy peorro. Se ve como que mejor voy y contrato a alguien para que me lo haga. No sé, amigos. Este es el makeover que me acabo de dar. Ayuda. Bye, bye. Como prueba de fuego a ver si se ve esto decente en la luz del día y del universo. Voy por el correo. Vamos a ver. Ay, caray, como si no salió la puerta. Vamos a ver quién está afuera de mis vecinos que no pueda ver nadie. Lamento decirles, amigos, que no soy lo suficientemente inteligente como para haber cambiado la iluminación en mi cámara. Entonces salí y esto es todo lo que grabé. Sombras de mis ojos y de mi nariz y sombras de mi boca hablando. Dije, ¿Cómo se ve en la luz del día del universo? Nótese ahí el grado de ingenuidad que yo todavía estaba pensando que estaba grabando algo decente. O sea, no, Thelma, no. Háganse un favor en la vida y cierren la ventana. Bye, bye. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí, ¿cómo se ve esto, eh? ¿Dos, tres? Ay, no sé qué miedo. No sé si ve esto, eh? No sé si ve esto, eh? ¡Suscríbete!